Spricht jetzt Axel Plaza, journalist aus Mexiko. Y para iniciar esto hay que comentar la visita de Mike Pompeo a Brasil, donde se encontró con su contraparte Ernesto Araujo. Y en esa reunión hablaron, entre otras cosas, también del último informe emitido sobre los derechos humanos respecto a Venezuela, sobre el cual volveré brevemente. Sin embargo, aquí hay que mencionar cómo al tiempo en que Pompeo está en Brasil, el gobierno de Brasil suspendió las credenciales del cuerpo diplomático venezolano en ese país. Y así como la prohibición del uso de sus autos oficiales. Y entonces, claro, con este acto enemistoso queda claro que es una prueba de lealtad casi por parte de Jair Bolsonaro a la causa estadounidense contra Venezuela. Está Pompeo ahora viajando entre Colombia, Guyana, Surinam y Brasil en una gira claramente política con el afán de solidificar a todos aquellos enemigos que rodean actualmente a Venezuela. Hay que decirlo también que Arreaza, el ministro de Exteriores venezolano, ya reaccionó concretamente contra el informe que antes mencioné, nombrándolo como plagado de falsedades, elaborado a distancia y sin rigor metodológico alguno, entre otras cuestiones. Y sí, está claro que una vez más estos informes pasan por una terrible politización y un oportunismo que no es propio de la causa de los derechos humanos, sino de una campaña híbrida a todos los sentidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Siguiendo este tema también, el grupo de contacto internacional, que está compuesto por países tanto europeos como americanos, acaba de emitir, se reunió un 17 de septiembre, reciente ahora por vía virtual, y sacaron un comunicado donde llamaban al aplazamiento de las elecciones parlamentarias de diciembre. Y claramente de que las condiciones objetivas para estas elecciones no están dadas, además de que, bueno, todo el tema de la oposición política, cuando ya hubo 110 personas que fueron indultadas recientemente, llamaba a la completa liberación de todos los presos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, lo que decían es que no habría observadores a las elecciones de diciembre por falta de transparencia y de proceso. En conclusión, no le dan la fe ni la credibilidad a unas elecciones parlamentarias, pero sí llaman a unas elecciones presidenciales en la mayor brevedad posible. En fin, con este doble discurso, claramente se acercan al campo de Guaidó, Guaidó que actualmente se encuentra en una posición muy endeble al interior del país, y claramente aquí quieren darle un espaldarazo desde el exterior. Sirve ver si esto tenga un efecto deseado. En Bolivia, concretamente, tenemos que la presidenta de facto, o más bien interina la golpista, Janine Áñez. En este caso, su retiro es altamente evidente por una falta de apoyo electoral. Y si ella se retirara, como pasó, los candidatos, tanto Carlos Mesa como Camacho, se ven tal vez empoderados en su posición, en su campaña. Claramente voy a mencionarla, dice aquí, en palabras de Áñez en el Twitter. Si no nos unimos, vuelve Evo Morales y la dictadura gana. Cierro citación. Dicho de otra forma, el regreso del más, que claramente lo ven como algo posible, es uno de sus peores temores y esta sería un sacrificio de su parte para unificar a los que ella llama demócratas. Bueno, esa es la situación actual de la derecha boliviana y en vistas de unas elecciones de octubre 18, que son también muy divisivas y polarizantes. Pero bueno, con un poco de concisa política, pueden darse y llevar a un resultado efectivo. También desde el Frente Unido América Latina queríamos felicitar a la brigada humanitaria cubana que cumple 15 años, 15 años de existencia y 15 años donde se ha empeñado en el mundo, haciendo el internacionalismo su bandera. He estado en Chile, en Haití, en Pakistán, en Sierra Leone, en Guinea, pero también en Italia, Andorra o España, muy recientemente. Y por estos desempeños queríamos felicitarlos por esta demostración de humanismo y de internacionalismo consecuente. Primeramente también hablar de que, si bien su candidatura al premio Nobel sigue estando en el aire, la que también fue mencionada fue la de Donald Trump. Cuando su desempeño actual de firmar acuerdos, tanto con Baha'i, como también con los Emiratos Árabes Unidos, para normalizar sus relaciones con Israel, son una base, aparentemente, para una construcción de paz, en que él sería el candidato al premio Nobel de la Paz de este año. Claramente hay que definirse ante esto. Esta política no contribuye a la paz, sino a la anexión de Palestina y a la normalización de Israel sin contrapeso ni concesión. Y sí hay que decirlo, hay que luchar por la paz en Medio Oriente y no de esta forma. No la normalización de las relaciones de Israel con el mundo árabe, sí a la solución de dos estados, no a la candidatura de Trump al premio Nobel de la Paz. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!